Hola amigos, ¿qué tal? Sábado 10 de abril, día de Clásico Madrid-Barça y como no, nos hemos venido al Santiago Bernabéu a ver cómo va en el avance de las obras de nuestro estadio. Así que nada, si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa las notificaciones y vente con nosotros. Venga, que arrancamos el vídeo de hoy. Amanece Madrid con un cielo un tanto nublado, nubes y claros diríamos, y nos hemos venido a ver cómo van los avances. Veo que están realizando trabajos en la unión del carretón en su parte inferior con la cercha longitudinal que se hizo. Y también ahí al fondo veo que están trabajando en esas barras, esos tensores que caen desde la antigua cubierta del estadio y van bajando por esas costillas de hormigón del Bernabéu de toda la vida que conocemos. Bueno, pues nada, vamos avanzando en nuestro recorrido habitual. Qué bonita imagen. La cercha en lo alto. Y con esa malla protectora de color azul. Y ahora haremos zoom para ver la segunda. Que podéis ver la segunda, que tiene que desplazarse hasta la posición de izado, que es la que ocupaba antes la primera cercha longitudinal, la que está arriba, la que tenemos aquí. La verdad es que es realmente imponente ver esta pieza en los cielos de Madrid. Luego cuando esté en el interior del estadio me fijaré bien en todo el sistema de raíles que están instalando o de soportes que están instalando para desplazar esta segunda cercha. Vamos a ir avanzando por el fondo norte a ver qué nos vamos encontrando Ahora me asomaré a la verja que limita la obra con la calle recordad siempre sin sobrepasar la vertical de la misma para que no se enfade FCC, venga, vamos a ver qué tenemos por aquí muchos tramos de pasarela todas estas pasarelas yo creo que se van a instalar en la segunda cercha que hemos visto antes ahí vemos alguna pieza de esas con dientes que son los que conectan en la estructura de la nueva cubierta del fondo sur ahí tenéis esas piezas con esos dientes por debajo nos subimos a este altillo que hay en el fondo norte fijaros todos estos tubos de color naranja yo creo que van a los van a meter en la en la zanja que están construyendo no falla el camión autobús de turno que pasa por delante de nosotros en cada uno de los vídeos que hacemos el plano ascendente de todos los vídeos está bonito el cielo así, ¿eh? Plano ascendente viendo cómo aparece la fachada del fondo norte como apareciendo ahí poco a poco entre los edificios y los árboles y también ahí al fondo tenemos la del lateral este con esa pedazo de cercha longitudinal de padre a mi han desplazada que tengo muchas ganas ya de verla en el suelo bueno pues nada parece ser que la zanja del fondo norte ya la han sellado de nuevo antes decía que iban a meter los tubos aquellos naranja pues a lo mejor es para algún tramo que sigan más adelante pero este de aquí ya desde luego está cerrado y podéis ver la estructura de hormigón como están colocando todos esos andamios y me temo que muy pronto tendremos esos paneles de encofrado ganando alturas hacia un nuevo nivel no sé si estas piezas ya las habíamos visto en vídeos anteriores la verdad que después de la última semana que me tomé así un poquito más de relax no las tenía yo controladas donde creéis que van estas piezas amarillas vamos a retomar nuestro paseo habitual bajando la calle padre damián enfilando ya esa torre de en el cruce de rafael salgado compadre damián la afición visitante y nos vamos a centrar un poquito en los detalles de la estructura de hormigón que hemos estado viendo antes y el nuevo edificio esa estructura metálica que a medida que se vayan completando las fases del parking una vez estaría el parking a cota cero a nivel de calle va a ir creciendo muy muy rápido todos los puntales que estáis viendo ahí son para la ejecución de un nuevo tramo de escaleras que va a ir en el interior de este edificio y podéis ver cómo están preparando todo para que en la próxima semana seguramente puedan instalar ya los paneles de encofrado como yo los estoy viendo que están instalados en el pilar del fondo sur luego lo veremos más de cerca y lo podéis ver ahí podéis ver los distintos niveles de este estructura del futuro edificio como van asomando esas mallas de armaduras tanto en el en ese nivel como en el superior y ahí a la izquierda podéis ver los detalles como esa especie de dientes que forman la la plaquita ahí que eso es el forjado colaborante voy a echar un vistazo también desde aquí para que veáis la rampa que habíamos visto antes que es va a ser un nuevo tramo de escaleras si desde una vista un poco más lateral fijaros que ahí atrás podemos ver la unión de la estructura de hormigón con el bernabéu a través de esa viga de color rojo bueno y aquí abajo también podéis ver la conexión lateral siguen llegando camiones a esta zona del Santiago Bernabéu lateral este al fondo vemos como va apareciendo ese pilar como va creciendo esa estructura en torno al soporte de la cubierta en la torre A bueno aquí es que no dejan de llegar camiones en ningún momento es una pena porque como no retrocea mucho nos va a privar de unas muy buenas imágenes en esta zona vamos a asomarnos a la plaza de sagrados corazones a ver que vamos encontrando podéis ver la rampa vamos a ver qué tal va la ejecución del forjado vamos a hacer ahí un buen plano aquí lo vemos mejor parece ser que tienen ya encofrado y hormigonada en la parte superior al techo de esa rampa que dará acceso a autobuses y trailers vamos a fijarnos también en esos paneles de encofrado y cómo va a continuar creciendo la estructura de esas enormes moles de hormigón que van a ir recubriendo los pilares en la torre A y en la torre D la que hemos visto antes al fondo norte y podéis ver cómo va creciendo poco a poco la estructura de ese nuevo edificio que voy recorriendo todo el lateral este de la fachada hasta esta plaza de sagrados corazones esta plaza peatonal que va a tener un gran atrio de entrada bastante espectacular vamos ahí haciendo un plano superior del pilar a ver hasta la extensión esta parte que sobresale de la cercha del fondo sur veis esas pegatinas esas especies plásticos que tienen puestos aquí y ahí hasta ahí debería desplazarse el carretón que está sujetando a la cercha de la de la antigua cubierta de padre Damián para posteriormente bajarla con grúas hasta el suelo donde habrá instalados unos soportes y ahí se desmontará general de toda esta zona y pasamos enseguida ese plano corrido que hacemos habitualmente en plaza de sagrados corazones comenzamos ese plano corrido por la plaza de sagrados corazones y bueno yo creo que día de clásico lo vamos a destinar a analizar un poquito al equipo no sé qué tal lo veis vosotros tenéis confianza en sacar un buen resultado hoy quiero que me dejéis vuestros pronósticos en los comentarios del vídeo creo que pongáis resultado y quién creéis que marcará a ver sé con cuidado de que no nos atropellen el cambio de árbitro creo que es regular gil manzano en lugar de mateulaoz gil manzano no fue el que nos pitó los tres penaltis en valencia en la ida de liga y bueno en su defensa diré que le hicieron bastante lío desde el bar pero bueno no sé vosotros como lo veis yo veo al equipo bastante solido ganar sería un subidón de cara sobre todo también al partido de cuartos de final de champions contra el liverpool que a mí personalmente es lo que más me interesa hay que ganar el barça siempre le tengo bastante tirria así que nada vamos confiantes esta tarde posiblemente los que estéis suscritos al canal de twitch tengáis una sorpresita esta tarde así que lo tenéis en la descripción del vídeo y vamos a ir ya retomando la temática habitual de estos vídeos ahora ya estamos en la avenida concha espina recorriendo el fondo sur y viendo ahí como va creciendo esa estructura en esos pilares realmente increíble venga desde aquí si no nos lo impide ningún autobús o camión os explico brevemente cuando cómo se va a realizar la maniobra para bajar la cercha lógico de la de antigua cubierta de Padre Amiens ahí si lo veis la cercha tiene unos topes ahí veis el carretón que tiene ese tope que no le impide que le impide desplazarse hacia la derecha pues bien se quitarán esos topes se pondrán aquí aquí y lo mismo en los extremos que hemos comentado antes en el fondo norte allí y toda esta cercha se va a desplazar van a ir bajando los carretones por aquí hasta llegar aquí al final irán sujetos con unos tensores para controlar ese desplazamiento lateral y ya una vez esté la cercha en esta posición de aquí se bajará con grúas hasta el suelo cuando esté terminado todas las fases del parking ahí tenéis a esos operarios en la cesta en la cubierta del fondo sur como están trabajando en el apriete de una nueva de esas piezas que conectan las costillas entre sí próximas a los módulos con esos dientes tan característicos por debajo y ojo a esas piezas blancas que estáis viendo ahí están en el fondo sur junto a la torre a la antigua torre a la que se va a quedar siempre y me da a mí que esas uniones van a formar parte del cordón inferior de la cubierta van a ir conectadas yo creo que de ahí hacia la derecha a ver cómo va apareciendo hacer la longitud general a medida que vamos pasando la vertical de la torre B y ahora nos pondremos justo enfrente de la posición de izado bajamos un poquito el plano y como hemos comentado antes en el fondo norte, esta de aquí la tienen que desplazar hacia acá y se están colocando sobre la plataforma auxiliar de castellana distintas piezas de color amarillo que veremos ahora enseguida en cuanto accedamos al tour del Bernabéu espectacular, la pinta que tiene esto aquí tenemos este segundo carretón preparado para su izado a la posición en la que se encuentra actualmente este esta cercha la tienen que desplazar hacia el lateral este y en el suelo tenemos más piezas de color amarillo que irán conformando esas piezas para el sistema de izado de la cercha, será parte de esos cubos, entiendo, famosos cubos que se han colocado sobre los carretones norte y sur que están actualmente en lo alto. Estoy ya en castellana y aquí os voy a comentar una cosa bastante interesante que me comentó Rafael y que ya llevaba bastante tiempo observando. Vamos a fijarnos en los pórticos que hay bajo la estructura de paseo a la castellana en la que están construyendo las cerchas. Podéis ver estas estas piezas de aquí que son pórticos reforzados y como veis a lo largo de la de la estructura se van repitiendo, ahí tenéis otro ahí al fondo tenéis otro más y allí hay otro y en los extremos que no lo vemos también y es que esos pórticos reforzados están coincidiendo con la posición de las piezas amarillas que luego veremos mejor ahí lo podéis ver a través de la ahí ahí se me intuyen las piezas a través de la malla y entonces eso ya desde hace meses el Rafael y yo estábamos especulando sobre la posibilidad de que colocas en una especie de raíles o estructuras auxiliares para desplazar esta pedazo cercha hasta la posición de izado en la que se encuentra la primera en la que se encontraba la primera vamos a fijarnos un poquito si os fijáis ya llevan la mitad de las uniones eh imprimadas ahí la podéis ver todas las conexiones atornilladas ya están de color blanco les faltaría esa pletina de ahí y luego ya todas las demás siguiendo hasta el fondo norte plano general de toda esta fachada espectacular de Santiago Bernabéu que a sus pies va a tener en un futuro una espectacular plaza peatonal pública que va a ser otra de las grandes entradas y zonas atractivas para disfrutar visualmente de este espectacular estadio en el centro en el corazón financiero de Madrid un plano corto de sus operarios en la cesta realizando trabajos en esa conexión inferior de la cercha con la pieza amarilla que se utilizó paralizado la zona de copio material del fondo sur justo en la entrada de la tienda oficial tiene estas pedos estas dos pedazos de piezas que van a formar parte de la de la estructura de la cubierta del fondo sur a ver si sabéis vosotros dónde encajan os leo en comentarios segundo carretón visto desde cerca fijaros con respecto al anterior los cubos la parte central de esa parte que era como una especie de rótula se instala ahí y luego esos tornillos que colocaron arriba conectan uno aquí y otro aquí y según vayan pasando la pendiente son los que van nivelando y manteniendo nivelada la cercha vamos a seguir viendo las imágenes ahora ahora sacaré un plano desde el plan desde la planta superior estamos en la más baja de la torre y veis ahí que hay muchas muchas piezas nuevas así que ahora enseguida os hago os hago un plano desde arriba no os preocupéis y comentamos todo si lo habéis podido ver pero fijaros han colocado una barandilla un pasamanos ahí en el medio del pasillo de la torre y aquí os podéis fijar una dos tres cuatro cinco piezas que quedan por izarse en la cubierta del fondo sur pues creo que eso que están haciendo ahí es una de las escuadras de las cartabones invertidos que se colocan en lo alto en la parte superior de la de la cercha mirad este extremo de aquí si no me equivoco va a ir conectado a eso de ahí y luego además tenemos ahí detrás de donde desde la zona donde están trabajando esos cuatro operarios tenemos la equis que la equis conecta en esos extremos estos extremos y va en este plano de aquí y aquí están preparando pues la otra parte de la escuadra para las pletinas de color amarillo que tienen preparadas las las distintas conexiones protegidas con esas los plásticos azules y aquí pues podemos ver que están llevando están manejando tierra y demás piezas amarillas para el posteriorizado veo que en este nivel de la torre empiezan a tener ya palés de ladrillos aquí arriba también hay mirada ahí al fondo que se puede intuir en aquella parte están ya ejecutando las fábricas de ladrillos esos muros interiores que se realizan con ladrillos así que nada empiezan a tomar forma los interiores de las torres esta es la torre B la nueva torre B tenéis un plano de la plataforma auxiliar ahí veis estas piezas amarillas que estáis viendo en la apoyada sobre la plataforma es lo que digo que coinciden con los pórticos reforzados a lo largo de toda la estructura y al fondo vemos otra puedes ver todas las piezas amarillas ubicadas sobre la plataforma auxiliar de castellana y que se van a utilizar para el desplazamiento de la cercha hasta la posición de izado en la que se encontraba la primera la primera cercha longitudinal accedemos una vez más al interior del Santiago Bernabéu para comprobar cómo van todos los trabajos increíbles realmente increíbles si eres nuevo en el canal te voy a pedir que te suscribas y actives las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos y directos que hacemos todas las semanas fíjate fíjate cómo está el Santiago Bernabéu ahora nos iremos fijando muy en detalle en las distintas áreas del estadio aquí la conexión del muro pantalla en el fondo sur y ahí veis el pedazo socavón agujero zanja más bien que han abierto todo ese hormigón que estáis viendo desde el es del muro pantalla y sigue por ahí sigue por ahí hasta el fondo norte del hormigón picado y podéis ver los trabajos que se están realizando en esa zona que estaba frontal al palco de honor esos boxes que estaban destinados a fly emirates pues ya está totalmente destrozado está totalmente picado se va a remodelar el túnel de acceso al terreno de juego para los jugadores y las salas de vestuarios y los banquillos se va a remodelar absolutamente todo la cuchara bivalva trabajando en este tramo ya en este cerramiento que conecta los dos muros longitudinales los dos muros pantalla pues bien si visteis el vídeo de ayer el directo ayer había aquí una cantidad de movimiento de hormigoneras y demás realmente espectacular vamos a hacer así un recorrido lento para que vayáis viendo las distintas actuaciones que se están realizando parece ser que se han puesto las pilas mucho en el interior y veo como está trabajando esa grúa roja aquí abajo está haciendo trabajos con el encofrado de esos muros del túnel logístico que no podemos ver desde esta posición recorrido lateral a lo largo de toda la cubierta del fondo norte para ver esas nuevas piezas que han instalado vemos ahí la extensión apoyada sobre la torre de apeo bueno diciendo coincidiendo con esa pirámide invertida ahí vemos la conexión a la que tiene que ir cuando se instale la primera cercha longitudinal la que ya está izada y ahí podemos ver el carretón sujetando la antigua cercha de padre Damián vamos a bajar un poquito vamos a ver esas estructuras blancas que todos ansiamos empezar a ver desaparecer muy pronto ya sabéis que no tienen ahora mismo ninguna función estructural vamos a recorrer el gallinero ahí hay nuevos ahí oirá un nuevo graderío que no conectará con el tercer y cuarto anfiteatro que ya tiene el actual estadio hemos llegado ya al otro torreón este también tiene que ir desapareciendo vemos que más pronto que tarde antes cuando estábamos abajo veíamos esos cracks en la cesta que estaban instalando esa nueva pieza son iguales que las que hemos visto en el fondo norte vamos a seguir el recorrido faltan todos esos por instalar que antes hemos visto que eran cuatro las que tenían abajo cuatro o cinco entonces deben de quedar ahí vemos esas mallas protectoras no sé si veis ahí en el terreno hay una especie de agujeros aquí ahí y demás que yo creo que eso son para canalizaciones que que había bajo el terreno del juego y que sirven para el drenaje del agua cuando llovía ahí podéis ver trabajos de mantenimiento en la cuchara vivalva ya estaba trabajando a todo ritmo en el fondo no y podemos ver esas vigas soportes de color gris en los que están trabajando aquí en el interior del estadio tenemos bastante intriga por saber dónde van vamos a echar un vistazo al entorno de la grada abatible del lateral este tremendo fijaros en todos los trabajos de picado de grada que se están haciendo en el lateral este agujero que tenemos ahí muchísimos escombros podemos ver desde aquí lejos aquí podemos ver desde muy cerca cómo continúan las labores de retirada del hormigón de la grada que había frente al palco de honor aquí podemos ver como yo tres es Esto ha sido todo por hoy amigos, ha sido un placer estar de nuevo con vosotros en el interior del Santiago Bernabéu y acercaros a todos los madriestas del mundo, el desarrollo de las obras de nuestra casa. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete, activa las notificaciones y esta noche recuerda, anima mucho al Madrid de cara a ese clásico vital en el desarrollo de la liga. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima amigos, a la Madrid.